DJ Chijolani DJ Chijolani Ah, te quiero, te quiero Y como te quiero Te quiero, te quiero Eres toda mi vida La chica de mis sueños Por eso te quiero ¡Aquí, aquí, aquí! Y ese venga Ay, cómo me gusta su manera de mirar Ay, cómo me gusta su manera de pensar Ay, cómo me gusta su manera de bailar Ay, cómo me gusta su manera de besar Ay, te quiero, te quiero Y cómo te quiero, te quiero, te quiero Eres toda mi vida, la chica de mis sueños Por eso te quiero Ay, te quiero, te quiero Y cómo te quiero, te quiero, te quiero Eres toda mi vida, la chica de mis sueños Por eso te quiero Amor Te quiero, te quiero, te quiero Ay, cómo me gusta su manera de todo el país Ay, cómo me gusta su manera de ir a mi vida, la chica de mis sueños